. Luego de escrachar a Jorge Rial de la peor forma, More Rial redobló la apuesta, empezó la guerra. More Rial destrozó a su padre, Jorge Rial, en las redes sociales. . Pero evidentemente no fue solo un ataque de furia. . Es que luego de la explosión en Instagram, la morocha habló con la prensa y redobló la apuesta en contra del conductor de intrusos. . En diálogo con la revista Caraz, Morena redobló la apuesta en contra de Jorge Rial. ¿Con quién está furiosa?. . Empezó la guerra. . . No hay mucho más para decir. . . Ya me cansé de ser la nena que tapa todo. . Estoy grande y tengo derecho a decir lo que pienso es y las cosas que sé, dijo en diálogo con la revista Caraz. Estoy bien y muy enojada, pero no voy a decir más nada, agrego. . . Antes, había publicado en Instagram stories que, a veces cansa que la gente te mande mensajes de qué buena familia que tenés, qué presente, tenés el mejor papá del mundo. . . Eso es lo que se muestra realmente pero no es claramente la realidad. . 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 Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe. . 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 10. Pero esta es la realidad. Hoy se pierde, mañana se gana pero la vida sigue, agregó en la última publicación que realizó en la red social. Por su parte, Jorge Real no mencionó el tema en intrusos. ¡Suscríbete al canal!